está entre el pug y la legion commander quien va a la safe y aquí minos responde con un white king entonces van a tener que matar dos veces a minos y si hay que atemplar para yo pero por algo la han piqueado así como tuvieron su trono en la partida de tiro al de cinco pues déjalo con su legion commander tendrán su razón los muchachos quieren aprovechar eso así que vamos a ver un pug de right click ay 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 el equinesis lo deja en posición frank tanqueando ancores más el daño del enemigo un par de golpes seamos el trato lejard se hace de rogar aquí bloqueado por dos seres enorme termina asegurando el personal de la parte suero para planejar le termina también costando la vida pero debe de mejor posición para ir en contra de mosca tiene colocar el malefic pero solamente es cuestión de tiempo no tenemos como final de pego limbo de al eficienta mus intenta ir encima de anual llega rápidamente debemos colocamos el coin acabamos de velar en tremendo destaca al final se termina rompiendo el coin y música vivos alguien viene para apoyar al estar este disimile y eso es todo también para el largo de espíritu no ponen intercambio vamos encima del punto pero puede aguantar un poco más ilusorio leo está el tanqueando un poco de daño y sin ninguno para seguir apoyando claro que si uno te acaba de llegar al niño un golpe más hacemos el trato la telequinexis del rubik le permite a débil escapar si logra quedar en visión y un puro y va bien lo mata dejaba encargarse de nuevo tan con esto por ahí parche el equipo de neón rubik el book en de aquí llevarse el kill se le dejas al rubik o te lo vas a llevar púcleo está él termina llevándose el que sobranuel abajo pero en top mueremos a manos de débil uno por uno de intercambio 3 a 4 marcador inter más fuerte del mapa la cosa es que aprovechan esa ventana de tiempo para asegurar las torres el dominio de la jugula del enemigo coin en medio encontramos al boy de espíritu no le va a dejar escapar el guan y ritmo lo aguantamos para cambiar con el silencio aún tiene como aguantar un poquito aquí leo ilusor y orgán y rivas trales step y con esto la templa lo termina encontrando y yo para para meter un nuevo que estás en plaza y hablando de objetivos se van a ir a la parte de abajo cuidado minos magnetas utilizados llegan los tp es justamente al lado sigue peleando de nuevo le vas a robar el rey para blanco utilizado también sólo que es este ahora con llega de utiliza el duelo y está primer duelo de la lucha commander que gana logras matar a udota leo está desencargada nueve y otro golpe más por aquí rabas para matar al rubik y adiós rubik muere justamente a manos de frank en la parte de top y nos va a recibir mucho daño nada que hacer muere rapidísimo ese rey king mus pone un guarcito y ahí está se están llevando todo lo que minos podía haber farmeado no está perdonando nada y poco a poco ahí thunder predator tiene que hacer algo respecto llega de listo presta taco ahora mi epa leo está en problema duelo es hora del duelo du 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 duelo pones el black hole pero falta el daño lo vas a matar a ella u dota uy no faltó daño hermano bueno el black hole frank llega un poco tarde pero se queda con las ganas de meter rabas son cuatro baja por parte del escuadra de thunder predator me gusta aquí como está presionando constantemente el escuadra de un con del por ahora de nuevo le está dando su espacio a minos para que pueda seguir firmeando pero neon ya no quiere cometer el mismo error de la partida anterior ahogando a thunder manteniéndolo presionado del lado de su mapa y mira todo que yo para yo para esta templar vamos rosa dice marcado totalmente la diferencia en este juego sólo que como lo mencioné temprano la puedes comprar alquimista para mí tan tan rápido que llega una instancia en la cual puede hacer mucho mucho daño mucho más veloz de cualquier otro que pueda ver en esta actualmente no vamos a ver en la parte superior un kilo encima de la herda spirit llegan rabas conecta encima de 2 millón comandos ya con la purga cuidado débil en peligro llega rápidamente agudota para meter el remate con el pibre fred mientras tanto disimila y intenta asegurarle a retirar aquí al voy de espíritu colocamos el fútbol rubik bajo el efecto del malet y explica me intenta escapar la trampa ralentiza pero será suficiente nuevamente con la falsa promesa pero ahora con termina salvaguardando al compañero pero yo para que sale totalmente fuera de control el duro encima de tejander este va a aguantar un poco más pero lo suficiente para sobrevivir al duelo sí pero no para sobrevivir a sal la naga 2 por 1 el intercambio 2 por 2 pero no termina utilizando un buyback encima de anuel y de esta manera mantiene la presión en contra de thunder pero la timba y lanzarlo por ahí mira el nuevo neón presionando bastante y te va sobre leo no te importa el oracle yo me voy sobre leo ahí está también play hard utiliza el fútbol de nuevo media vuelta nada pero mira como de dos golpes yo se encarga también aquí del oracle frank intenta aguantar la beca ve a ver golpea me dice otro golpe más y mira se va a morir doble que para yo pack monster kill para esta templar uy se le está saliendo la partida de las manos a thunder y seguir peleando y cuidado que abajo se muere el oracle a manos del amigo débil 2000 llega la legion commander frenas a la legion con ese rifle blast la vas a matar ahora otro golpe llega también anuel uy ya está listo silencios aquí a mus nada que hacer bien ahí la respuesta por parte de los chicos de neón lo van a matar a mus nada que hacer pues baja por parte de la escuadra de thunder aquí vamos a matar double kill para débil y aquí leo intenta escapar y un scepter leito cancelado aquí se muere también minos reincarnation activado y ahí estoy dice ahí está también la blind dagger por parte de la templar desarmas a la templar pero la templar va a seguir avanzando gracias por el precio tag le hice compañero voy a regenerar un poco más de hp pero la escuadra de neón presiona cada vez más 10 a 20 el marcador 10k diferencia valor neto impen y tienes que regresar a base de un dominando aquí el mapa por ahora mira hasta donde se mete anuel me dice bebesito logra matar entonces aquí al oracle que va a ser hermano hasta la muerte le dice ahí y se va a escuadra de neón en la pelea anterior me olvidé mencionar mus saltó en la cara de cuatro prácticamente es si me entraba ese blanco lo hubiera sido increíble no sé quién se clavó el silencio de la vida encuentra aquí en todos al oracle duelo y otro duelo que gana la engine commander 60 de daño extra permanente para esta morenaza pieza 22 el marcador 11k diferencia valor neto imp se le está complicando mucho la partida thunder sinceramente si thunder pierde una pelea ellos son los que van a perder un ser barracar rápido en la parte inferior viejo ni un solo hombre para encontrarse con el puro pero rápido con el geomagnetic grima no le acaba de llegar para poner el freno el astal step intentamos el escape dejamos a mucho realmente resacado y el que llega para tener el segundo en la lista es el boy que intentaba escapar mientras tanto al otro lado del mapa lujan commander duelo y victoria todos seres caen pero así como moscas en el equipo de thunder plato y neón ahí ahí mira y lo tienen ahí a dónde era en la mitad del mapa no hay viva en enigma no hay viva en el time hunter y con una runa de doble damage en esta templar quieren aprovechar los últimos 10 segundos que queda para poder llevarse de menos una tierra es tremendo daño y mira velocidad ataque para otro golpe más con reducción de armadura templar sanzi trabajando también en esta mkb con un buen la joya un rabas pueden intentar voltear esta partida pero tiene va a ser un largo proceso ya el equipo de una manera de margen de rojo mente mire el de roja un abonetando la de cabeza pero cada mientras tanto primera la lista ha sido ruby que no logra robar nada para poder dar la vuelta así que aunque hay buena iniciativa y nos también contamos cuando la respiría parece yo para elaborar rápidamente la cara de el time hunter o que yo tenía robas pero es una victoria de duelo para ley un comando en el siguiente va a ser el oracle y para atrás el que va a intentar escapar ese por espíritu y leo esper que a merced de todo el equipo de león y esto es un 3 por 1 y aquí si le acabamos de regalar el siguiente rojan y es un siguiente rojan justamente para los chicos de neón que no se lo van a llevar sin ningún problema creo yo amigo impe ay 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 thunder 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 predator por ahora se complica mucho y es un neón que tranquilamente después de llevarse ese rojan ir high ground y tratarían de terminar esta partida no pero la templar de verdad tremendo focus que le hace al tie hunter activa la beca b y al tie hunter se va encima del duelo de la dilla en commander y lo matan rápido al tie hunter parmeando muy tranquilo por ahora en la parte de abajo uy no ese puke hermano de right click soleando al enigma sin ningún problema utilizando la clay near se va a retirar aquí la escuadra de neón no intenta buscar a leito que al final se muestra la parte no el rubik leito no duelo adiós leo ese rubik hermano ese rubik hermano ay 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 yo creo cuestión de tiempo si estás casi 30 minutos sin poder ganar una sola pelea que te hace pensar que lo vas a lograr en los siguientes días o algo es la ventaja en economía que tiene entre cualquiera de los seres del equipo de thunder predator y nada más voy a respirar le ha ido horrible en este juego un ser al izquierdo no podía ser mucho sinceramente amigo impa así que vamos a ver thunder predator quiere salir a pelear pero aún así se le complica a mí no se intenta aguantar rabas utilizado pero la beca b frena todo eso blanco lo utilizado pero epa ahí está la templar sassy para revivir con ese y eso tiene un altar vaiva por parte del air spirit ahí está también play hard para robar para play hard entra lo van a matar a mí no primera vida que pierda reencarnacion pero mira también descarga la línea comandar otro golpe más lo quiere matar aquí a udota llega uno leito está el atrapado por el claim near listo otro golpe más leito ahí va por parte de la escuadra de thunder que no quieren perder esto leo está en el siguiente de morir se lleva un triple aquí y ahora vamos a ver déjale un ultra para esta templar dice dónde está otro golpe más mus se va a morir ahora al final entra la escuadra de neón esto es increíble creo yo no hay cómo defender los buybacks no hay en la escuadra de thunder neón y ya quemaron la piel ya quemaron roba ya no hay manera de defender yo no sé qué es hacer el equipo de tono del pector en esta partida un solo el color neón ha jugado muy muy bien alrededor de la templar pero todos se resumen que es el eje es el corazón de la estrategia del equipo de neón y un empate que necesita mucho el equipo de neón la verdad porque con eso podrían estarse salvando de la iluminación porque medio que están empatados con la liga en el último lugar y todavía no sé cómo va en el tema los chicos de la liga en el tema de cómo están aquí en esta en ese resultado contra el equipo que están enfrentándose ahora creo que quincy le iba ganando 1 a 0 pero por aquí neón intenta llevarse el último set de raxes y aquí donde el preto quiere pelear está con todas las ganas de pelear y opa vamos a ver trinco el utilizado retienes a minos y opa tiene que pensar si entra tiene la dedolos encima listo ahí está anuel de nuevo sorprende a los chicos de neón uy no vamos a ver mus se va a morir minos el duelo no acá se muere minos nada que hacer la escuadra de neón baja tres series por parte de thunder siguiente aquí también es frank es el que lanza muy bien hicieron tuvieron una estrategia muy similar de la primera partida solo que con un número que sí tenía un impacto desde la fase arias porque la tea iba a ganar la línea de medios y o sí